¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Gracias por dejarnos entrar nuevamente hasta su casa. Quiero decirle con la misma energía que tiene nuestra invitada el día de hoy, con esa energía, con esas ganas, con esa fuerza de vida, que es una fuerza en la naturaleza, ya tengo que decirlo. Decirle a usted, buenas noches a todos, buenas noches, Gaby Hernández. Buenas noches, Eduardo, buenas noches a todos, buenas noches queridos compañeros de trabajo, para que nadie se... Claro, sí, para que no vayan a pensar otra cosa. ¿Cuántos años que no venías a TVN? Vine al matinal el año pasado. Ah, perfecto. Vine al matinal. Porque tú trabajaste harto tiempo acá. Mucho tiempo trabajé. Y empecé en TVN cuando volví a Chile después de muchos años de vivir fuera de Chile. Hay una historia, hay una historia ahí que después te quiero preguntar, a ver si es cierto, es mito o realidad sobre tu llegada a TVN. Pero también quiero hablar contigo sobre esta energía que tú tienes tan especial para vivir esta etapa de la vida, que probablemente pueda ser un ejemplo. De hecho, conversamos con la gente durante el día, le preguntábamos a la gente que nos dijeran cuáles son los temas que consideran que para el adulto mayor hoy son relevantes. Ya. Nos dieron algunas propuestas, te las quiero ir pimponeando contigo más adelante. Perfecto. ¿Cómo te acomoda más? ¿Adulto mayor, tercera edad? El otro día fui al lanzamiento del libro de Carmen Barros, que tiene 97 años, en el Teatro Oriente, maravillosa. Ella, y el libro lo estoy leyendo, así que todavía no emito. Libro del gran Mario Cabala. Del gran Mario Cabala. Gran, literalmente, porque mide como dos metros. Ella, hablando de qué prefiero, ella, y me pareció muy justo, a mí me da lo mismo, pero ella prefiere gente grande. Gente grande. Pero es que eso yo encuentro un poco peyorativo, como que eres grande por algo que has hecho en la vida, o algo así. Pero ella dijo, yo prefiero como los argentinos, que me digan gente grande, en vez de gente mayor, adulto mayor, veterana, vieja mierda, o lo que sea. Pero vieja mierda, además, nombre de una exitosa obra teatrala. Pero sí, oye, uno frena en el auto y, vieja mierda, ¿qué? Y ahí empieza. Claro, hoy día te pueden decir vieja mierda y tú no lo puedes tomar como... Yo, yo me lo... empiezo a tomarme todo... Bueno, sí, siempre he tenido humor. Y sobre todo ahora lo cultivo, porque está la vida muy difícil. Uy, qué terrible. Lo cultivo. La actitud, me gusta, salud, me acompaño. Me gusta el tema de la actitud. Sí. Es natural. No tengo ningún mérito de tener la energía que tengo. Al contrario. Incluso a veces tomo alguna cosa para... ¿Va a bajar? Va a bajar, para estar más parejita. ¿Pero por qué te hacen sentir así como, oye, Gaby? Yo misma lo noto. ¿Tú? Yo lo noto, que sí, sí, yo misma lo noto. Ahora, tengo ups and downs, como dicen los gringos, altos y bajos, pero muy poco, o sea, no soy bipolar ni mucho menos, pero... No, yo me cuestan las mañanas, te diría yo. Las mañanas. Me cuestan un poquito las mañanas. Antes me costaba más las tardes, no sé, siempre hay una... Hay un momento del día. Y soy bastante reflexiva y me autoanalizo mucho desde siempre, desde joven. Eso fue. Como no tenía plata para psicoanálisis. Ajá. Te autoanalizaba. Me autoanalizaba tranquilamente. Qué notable. Sí, soy bien reflexiva también, fíjate. Pero la compañía me encanta, trabajar me encanta, la gente me encanta. Estar activo, mira, jubilación, abandono, soledad, pensiones, sexualidad, son parte de los temas que la gente nos planteaba para hablar de las personas grandes. Pero tenemos que hacer una pausa, es solo el comienzo, estás en buenas noches a todos a través de TVN y ya regresamos. Sí, 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 sí. Está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon, done right. Ya, Gaby. Hola. Estamos de regreso, luego te voy a tener una sorpresa con Evan Williams, que te va a encantar. Ya. Pero ya nos ponemos en materia de lo que habíamos anunciado previamente. Quiero partir, porque yo... ¿Por cuál de todas las... De todos los tópicos que planteaste. De los tópicos que planteaste. Pero antes de eso, quiero partir con algo que acá hay muchos camarógrafos que trabajaron contigo en las series. Y dicen que tú siempre tuviste esa actitud, esa alegría. Por eso no tengo ningún mérito, porque nací así. Pero qué importante es la actitud, ¿no? En una sociedad que tiende como a deprimir. Ahora, mi actitud también choca a alguna gente, ¿eh? Ya. Soy demasiado intensa, demasiado franca. Pero esa gente que a veces le choca, la gente que es así, o sea, no un poquito tontos graves, que andan de amargo por la vida. No, no, hay de todo. Hay de todo. Pero, afortunadamente, la gente que a mí me gusta, les caigo bien. Y las que no me importan tanto, no me importan. No me importa, de verdad. Es verdad eso, también uno tiene que entender. Pero sí, uno no es... Como dice el corrido, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Exactamente, eso es la sobreadaptación de pretender caerle bien a todo el mundo, imposible. Las cosas son como son. Son como son. No es como es. Decíamos que hay varios temas para adulto mayor que son relevantes. La gente nos lo planteaba a través de las redes sociales. Bien. Un tema es pensiones. Un tema país. Las malas pensiones acá en Chile. Pero impresionante. ¿Cómo lo has hecho tú? Bueno, tú te has mantenido vigente laboralmente, pero te planteaste en algún momento qué podría pasar contigo en ese ámbito. Mira, los actores no tenemos pensión. Para empezar, nunca estamos en planilla, somos trabajadores eventuales, como se decía en España. Y en España había un sistema bien bueno, pero bueno, en la época de Franco, imagínate. Después cambió y cambió para peor y decíamos, con Franco se vivía mejor. Pero en broma, por supuesto. En plena dictórafa. No. Las pensiones, bueno, es algo que hay que cambiar absolutamente. Exactamente. Pero la misma gente rechaza lo nuevo. Y quiere seguir... Bueno, no quiero hablar del plebiscito ni del rechazo porque tengo un dolor muy profundo. ¿Te dolió? Muchísimo. Nunca voy a denostar contra la gente que votó rechazo. Pero tienen que informarse mejor, no creer las mentiras. Por favor, hay una campaña de todas las... Yo soy muy política con mis cosas, pero ahora me voy a poner más light. No es que no entiendan. Yo nunca voy a decir cosas en contra de la gente que votó rechazo por no informarse bien. Pero es que es mundial la campaña de la ultraderecha de mentiras. Miren Italia, miren España con la Díaz Ayuso, con la Cayetana que está ahora... Es que es... Como la gente común y corriente, normal. ¿Por qué sigue escuchando al patrón abusivo en vez de escuchar a esta gente joven que viene con el único ánimo de emparejar la cancha? Y no puede ser que, como han dicho, la propuesta era mala, independientemente de que a lo mejor incorporaba elementos buenos en términos de pensiones. Elementos que no están, claro, que no hay... Pero que el resto, a lo mejor, o la forma en la cual se fue trabajando, pudo haber influido de eso. Sí, y no era perfecto, no era perfecta e incorporó temas que son importantes, pero que en este país hay temas absolutamente más importantes. Esa es como la tesis Bachelet, que decía, no es perfecta, más acerca, como parodiando la canción. Un poquito más. Ah, verdad que... Yo soy sorda. Sí, me... Soy sorda y ciega. Me están poniendo inyecciones en el lóbulo ocular. ¿Te ponen inyecciones en los... Bueno, pero ese es otro tema, por favor. No, no, que te decía que esto de que no era perfecta, es como la tesis de la expresidenta Bachelet, que decía, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente... A lo que... Silvio Rodríguez, que Bachelet, Silvio Rodríguez. No, claro, pero sí... No, Pablo Milanés. La presidenta parodiaba o sacaba colación... Imitaba, no, parodiaba tampoco es el verbo. No. ¿Cómo se dirá? Bueno, no importa. Parafraseaba. Parafraseaba. Parafraseaba, esa es la palabra. Parafraseaba. Parafraseaba. Ya. Claro, exactamente. Sobre el tema de los actores, cuando dicen que no tienen pensión. No. Muchas veces la gente dice, bueno, y los actores, ¿por qué no ahorran cuando les va bien? Eso es lo que hacemos. Exactamente. Y no a todos les va bien. No. No nos va... O sea, yo he tenido una suerte increíble desde que volví. Suerte y además, bueno, experiencia de tantos años. Talento. Y también dedos palpiano. Sí, claro. Sí. Oficio. No, 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 no soy... Mira, yo ni me sobrevaloro, ni me subestimo tampoco. Yo sé hasta dónde llego, hay cosas que hago bien, hay cosas que hago mal. Todos los actores. Otro tema que a veces me dio tabú de hablar sexualidad en esta etapa de la vida. Ahí quiero hablar de Molly Bloom. A ver, por favor. No sé si la fuiste a ver. No. No sé si leíste Ulises, de James Joyce. Leí Ulises, sí. Bueno, es el último capítulo y es, que se llama Penélope y es el monólogo de Molly Bloom, que está basado en la mujer de James Joyce. Bueno, James Joyce es una maravilla de escritor que cambió toda la literatura del siglo XX. Absolutamente. Bueno, con Virginia Woolf y otros, que esto fue toda la corriente de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos aquí a lo mejor para hablar de eso, pero nunca está de más. Pero, ¿qué dice ese capítulo sobre la sexualidad? Bueno, Molly Bloom, Molly Bloom es la esposa de Leopold Bloom, el protagonista de Ulises, que es el antihéroe por excelencia. Es el día, es todo un día en la vida de Leopold Bloom. Y se celebra en Irlanda y en Europa y todo, el 16 de junio. Bueno, porque cambió la literatura absolutamente. Bueno, vamos al tema que nos lleva a la sexualidad. Pero es que Molly Bloom es una mujer muy libre. Es un espíritu libre que no... que le gustan los hombres, los necesita sexualmente, pero los conoce de ida y de vuelta. Tiene a su marido, a su amante, al que espera ser su amante, a su primer amor. Y en el capítulo anterior, él, Leopold Bloom, le cuenta 25 amantes. Bueno, es una mujer absolutamente libre, con los pies en la tierra, amante de la vida, amante de la naturaleza y amante de los hombres también. Pero que con una visión absolutamente para haber sido escrita hace 100 años atrás. Ulises fue publicado en 1922. Y hemos hecho funciones... Yo me paras cuando esté muy aburrida. Hemos hecho funciones exclusivas para adultos mayores, gratuitas, que vengan de Vitacura, de Ñuñoa, porque las hicimos en Ñuñoa, en el Teatro de la Católica, de Pudahuel, de Maipú, de La Pintana, de todos lados. Yo pensé, algunas señoras o caballeros se van a salir, porque es explícita ella. Lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo acabó la segunda vez, cómo hace esto, cómo hace el otro, el marido. Pero al mismo tiempo, con una poesía, de repente ella se vuela. Bueno, Jencio, es un genio. Entonces, yo no soy neutral para hablar de lo que acabo de hacer. Desde los 17 años yo quería hacer este monólogo. ¿Por qué? ¿Porque te sientes identificada en esa visión de la vida, de la libertad? Absolutamente. No tan exagerada como ella, tal vez. O sí. A veces. A veces, depende. Claro. Antes. ¿Y cómo cargas con eso en una sociedad machista, donde el hombre que tiene hartas parejas es como, ah, galán, bien, y a la mujer, tú ya sabes lo que le dicen. Pero es que eso ya está pasando, por suerte. ¿Qué persona nos ha casado dos, tres veces? Para empezar, las cosas tienen un ciclo. Es maravilloso cuando los matrimonios duran toda la vida y son felices. Cada persona es un mundo. No hay reglas para decir, esto es lo mejor, esto es regular, esto es malo, esto nunca lo haría. Bueno, esto nunca lo haría, uno sabe lo que no haría nunca. Pero te quiero decir que no se supone que eso sea peor que lo otro. Cada persona tiene que buscar su felicidad y su forma de ser. Uno nace con el ADN ya, que algo se puede modificar, con el ambiente, con la educación, etcétera, pero el ADN está ahí. Dos niños criados en una misma familia, yendo al mismo colegio, con los mismos profesores. Pueden ser absolutamente diferentes, porque el ADN nos da una idiosincrasia absolutamente particular, igual que la lleva del dedo. ¿Y tú sientes entonces que los chilenos, los adultos mayores chilenos, tienen un espacio de encuentro con su sexualidad? Absolutamente. Mira, durante la pandemia fui llamada muchas veces a hacer conversatorios con adultos mayores por Zoom. De Valdivia, de Temuco, con el alcalde, de Vitacura varias veces. Y yo hablo lo que siento y me encuentro con gente que piensa absolutamente igual, pero no... O se atrevió, no es que nos atrevamos, es que no nos dejemos invadir por todas las tradiciones decimonónicas. Por todo esto, y tampoco tengo ninguna religión, y respeto mucho a la gente que tiene fe, felices ellos. Pero... Tengo una conexión muy buena con los adultos mayores chilenos. Muy buena. A lo mejor con algunos no, pero no se meten al Zoom, o si se meten se salen. Pero he tenido hasta 100 personas en los Zoom. ¡Qué maravilla! Y bueno, fui elegida entre los 100 líderes de opinión mayores de 70 por el Mercurio. Por eso es tan importante lo que estamos hablando contigo. Pero solamente por ser como soy, porque no... Bueno, por una carrera de teatro que también... Pero también viví mucho tiempo fuera, no puedo pretender que sea tan admirada como gente que vivió todo el tiempo aquí, que empezó con las primeras teleseries, etcétera, etcétera. Pero tengo mucho... Me encanta eso, que me sorprende también que uno piensa que la gente está mucho más atrasada... No, atrasada. También eso es peyorativo, ¿ves? Yo soy... A veces soy peyorativa. Que está mucho más arraigada en las tradiciones antiguas. Claro. Por eso a lo mejor dije atrasada. De lo que realmente dan en el día de hoy. Pero que hoy en día... Y tuvimos un conversatorio después, el 23 de septiembre pasado, hace unos días. Un conversatorio maravilloso. El teatro de la Católica lleno y preguntas, y de hombres también. Qué bueno. ¿Y qué le parece a usted tal cosa? ¿Y cómo es capaz usted de a los 80 años mostrar un seno en escena? Le dije, bueno, para lo que hay que mostrar no hay mucho. No, pero hablando en serio. Es que tampoco he tenido nunca problemas con la sexualidad, con el desnudo, con... no sé. Esperame un segundo, esperame un segundo, porque me gusta este tema y creo que... Sí, y me voy por... No, no, es que hay mucho, hay mucho que abordar, pero tengo antes que contarle algo a ustedes que están en su casa. Yo me he dado cuenta que llegado a cierta edad se necesita un reconocimiento por la experiencia de vida, por el legado, la sabiduría, la entrega a la vida, a la familia, a la sociedad. Un reconocimiento a esas personas que con su talento han aportado el desarrollo del país y que han destacado en áreas cruciales, inspirando a generaciones más jóvenes. Es por eso que en el marco del Mes de las Personas Mayores, me gustaría invitarlos a la segunda versión de 100 Líderes Mayores. Una convocatoria que reconoce a personas de más de 75 años que están generando un impacto en Chile y en sus comunidades y que estará abierta hasta el 20 de octubre a través de la página web www.lideresmayores.cl Porque todavía hay talento, liderazgo, compromiso. Estamos 100% activos, nos dicen, de todas maneras. No esperes más y postula a la iniciativa de Conecta Mayor de la Universidad Católica de Chile. Qué buen punto, qué buen momento también para recordarlo. Sí. Vamos a hacer una pausa. Los llamo también a que elijan a sus líderes. Yo no sé quién me eligió a mí, ni a mi amiga Adriana Hoffman, botánica que murió en marzo. Amigas desde los 10 años. Estamos ahí con Miguel Kiwi, el físico maravilloso, famoso en todos lados, también del mismo colegio. Y somos todos del mismo colegio. También eso tiene que ver. Gaby, una vida que muchos podrían decir hoy, una vida loca que tuvo la Gaby, con una cantidad... Por eso, quiero que nos contemos algunas de esas historias. Y también otro de los temas que fue solicitado por la gente sobre las vivencias de la tercera edad, que es el abandono y la soledad. Al regreso de la pausa, en Buenas Noches a todos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Y cuando se trata de compartir y disfrutar, hay que estar bien acompañado. Yo tengo el compañero perfecto, Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia que hoy nos sorprende. Y yo de aquí tengo mi copa siempre a mi lado. Nos sorprende con sabores intensos y agradables, notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba sus sabores, Apple, Honey, Fire, Peach o Black. Y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon done right. Y esta cajita, mira por favor, Gaby, con esta maravilla que tengo acá, tres variedades, no una, sino que tres. Ya te había visto en otros programas y esperaba este momento. Por supuesto, es tuya, te la voy a dejar acá en tu mesita para que te la lleves después y la puedas disfrutar. A mí me gusta mucho beberme una copa en la tarde. Qué agradable, ¿no? Y conversar. Y lo confieso. Y una buena calidad, además, un precio absolutamente justo y razonable. Estábamos hablando con Gaby de algunos temas que están hoy día instalados en la agenda de lo que comúnmente llamamos como la adultez mayor, ¿no? Estábamos hablando de la sexualidad, de los mitos que hay sobre la sexualidad. Hay un tema que también se planteó y que me llamó la atención, porque es una discusión que no solamente debería ser propio de los adultos mayores, que es la eutanasia. Discusión de agenda en nuestro país. Mira, yo soy absolutamente a favor de la eutanasia, incluso del suicidio asistido. 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 Como una expresión soberana, ¿no? De libertad. De libertad. Si estoy sufriendo realmente de dolores impresionantes, la medicina es cara porque los elementos son caros, los elementos de los remedios, de las máquinas, de todo. Y además, las subidas que también se producen que no deberían ser así, sobre todo para alguna gente que no tiene recursos, absolutamente. Yo ahí, antes de terminar con mis ahorros, terminar con los ahorros de mi hija y ser una carga para todo el mundo, estoy sufriendo. Y lo único que quiero es morirme, por favor, que me ayuden. Y si también, qué sé yo, he vivido lo suficiente, ya... Esa gente... Ha habido gente que viaja de Australia, que no está a Suiza, a hacerse... Gente absolutamente lúcida, capaz. Científico. Pero que realmente ya no quiere vivir más. No es que no soporte, no quiere, profundamente no quiere seguir en vida, viviendo y levantándose y despertando en este mundo. Y que, por favor, que también es la libertad que uno tiene para... Ya que, bueno, uno también puede suicidarse, pero es un suicidio asistido con la gente que tú quieres al lado. Decirles ya, los quiero, los seguiré queriendo, si es que hay la energía quizás para dónde se va. Y que nos asistan. ¿Tú crees en algo después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna idea? Fíjate que no. Pero, pero, me han ocurrido como cosas bien... No, no me han ocurrido. He ido, por ejemplo, a una vidente... Ya. Que me han dicho cosas que después suceden. Yo digo, claro, esto es en vida, a lo mejor, ¿qué pasa? No soy absolutamente dogmática en que no hay nada, hay nada. Claro, la energía se transforma. Y vete tú a saber si la energía de uno, el pensamiento, que es pura energía, tú sabes, es pura energía. Son frecuencias de onda, claro. Claro, frecuencias de onda, los fotones están ahora aquí, la energía, todo. Este mundo no es real, esto es lo que con nuestros sentidos vemos y sentimos. Claro. Pero vete tú a saber cómo es los campos magnéticos, los fotones, menos mal que no lo vemos, nos volveríamos locos. ¿Y qué te gustaría que hubiera después de la muerte? ¿Qué me gustaría? Una reencarnación, llegar a, no sé, una ciudad de oro. No, una reencarnación, pero que no supiera quién fue, porque si no... No, este es un tema que a mí me angustiaba mucho de niña. Ajá. Ya no me angustia, yo digo que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Que sea lo que venga. Cuando yo empiezo, ¿quién soy yo? Soy un habitante, un animal en un planeta. Ni siquiera en una ciudad, no me planteo ni en una ciudad ni en un planeta, sino que en un universo que va cada vez más rápido y que cada vez se sabe más y también se sabe menos, porque todo lo de la materia oscura y todo esto, vete tú a saber cómo es y lo que podemos captar nosotros. Lo que representa, claro. Yo soy agnóstica total, pero creo que eso, esa energía, y que la siento en mí y en todo, eso es lo que se puede llamar Dios, pero ¿para qué ponerle un nombre? Es algo que con nuestro cerebro, que utilizamos, dicen el 9%, pero últimamente se ha sabido que es el 7%, ¿cómo vamos a entender? Yo diría 7% en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque el día uno mira el mundo y uno dice, ¿qué les pasa? El mundo, el universo, lo que se descubre en la materia gris, que hay universos paralelos, los hoyos negros, y sales a otro universo. Es que es algo tan impresionante que yo no lo puedo reducir a una cosa de que hay un Dios que te castiga si eres bueno, como Raúl Ruiz, que dice, si te portas más en esta vida, en la próxima vida serás chileno. Claro, es como la frase maravillosa. Entonces yo me lo tomo todo en serio y todo con humor. A propósito de tomarse la vida con humor, de la actitud, es conocida que tú has tenido una vida con experiencias. Sí. ¿No te has restado? No, no me he restado. Alguna vez me he restado y me he arrepentido. ¿De qué? ¿De qué te arrepentiste? Me invitó Chet Baker. ¿Ya? Chet Baker. Sí, el jazzista. Y Elvin Jones, un baterista muy famoso, a una fiesta en Madrid. No te puedo creer. Y no me atreví. ¿Pero por qué? No, porque de ahí no salía viva, salía con una... Sí, salía quizás cómico con una sobredosis impresionante. No. Además estaba... Pero sí, perdónenme que lo diga. Además iba con un amigo, yo ya tenía treinta y tantos, tenía una hija. ¿Ya? Ya estaba separada. Tenía una hija de 10 años. Iba con un hijo de Sergio Castillo, el escultor. Perfecto. Con Diego. Y Diego tenía 18 años. Diego, Diego, con 18 años en Madrid, me decían, no, Gaby, no, Gaby. ¿Pero cómo lo llegué? Y me tiraba de la chaqueta, no, Gaby, porque había ido con él al concierto. Ah, tú fuiste al concierto. Bueno. Eso es tremendo. Cualquier concierto de jazz. Qué maravilla. Es que me encanta el jazz de toda la vida. Ahí compartimos un gusto. Me encanta también el jazz. No. Es que es imposible no... Es imposible. No sentir algo con esa música. Y he visto a Miles Davis, he visto a Mullen Just Quarton, Dave Brubeck. Mira, antes venían aquí. Dave Brubeck, qué maravilla. Y en Madrid, Carmen McRae, Sarah Bowen. Hice como los que hacen ahora para Daddy Yankee, de estarme con el saco de dormir en las puertas del Teatro Real, porque era en el Teatro Real. Para ir a verlo. Claro. Para Sarah Bowen. Ahora, pero espérame. Ya, pero una cosa es ir a ver un concierto de jazz o lo que sea, y la otra es que te inviten a una fiesta. ¿Cómo se da ese puente? Y una fiesta... Mira, los esperamos más de una hora que salieran de los camarines de donde... Era un estadio y se había llenado. Y yo los esperé, los esperé, los esperamos. Varios. Pero cuando... Y Chet ya era muy mayor. Ya murió el año ochenta y tanto. No me acuerdo exactamente. Pero ya era un cowboy revenido. Maravilloso igual. Y bueno, y Elvin Jones también. Y me... Bueno, yo era más joven, evidentemente. Y me acerco con Diego, le digo, somos chilenos y vivimos hace años en España. Y me dice Chet Baker, tenemos una fiesta en mi hotel. Me dice. Tenemos una... Viejito y todo, pero... No. Tenemos... ¿Qué fiesta, Ivana? Tenemos una fiesta en mi hotel. Nos gustaría invitarlos, dijo. Ya. Invite you, pero se suponía que eran los dos. Y Diego, Diego Castillo me decía. No, Gaby, no, Gaby, no, Gaby. Pero de eso te arrepientes. Yo pensé María José y dije no, porque de aquí no salgo bien. Pero de eso te arrepientes. Ya me arrepiento. Me arrepiento, pero no lo haría tampoco, porque si no hubiera tenido una hija, sí. Pero es que... A morir. ¿Sabes? No, la historia de Chet, que fue el oinómano terrible. Miró en Ámsterdam, lo tiraron de un cuarto piso, se tiró de un cuarto... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, con certeza. Entonces, no. Yo reventada nunca he sido. Pero fuiste hippie también. Hiposa. 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 ¿Cuál es la diferencia entre haber sido hippie y hiposa? Hiposa, pasota. Pasosa. De Madrid, pasota. Es decir, le llaman pasota a los de la movida. Fuiste a Woodstock. A Woodstock, en 69. Estuviste en ese carrete, que es como de los carretes... Espérate, Gaby. Con todo respeto. A la gente mayor no le interesan tanto estos temas. ¿Tú crees que no? O sea, mira, a mí la gente me quiere por ser como soy. Sí, claro. Y el que no acepta como soy no me quiere. Por supuesto. Y a lo mejor yo, si los conozco, tampoco los querría mucho a ellos. O por lo menos no hay una afinidad. Pero esto dirá, es que ir a Woodstock con todo lo simbólico que es ese concierto... Maravilloso. Maravilloso. Porque fue... Ahora, el último día nos tuvimos que volver. ¿Por qué? Porque mis amigos, uno trabajaba en el BID, en el Banco Internacional. Vivíamos en Washington Capital, Washington D.C. Y, claro, y tenían que volver. Y yo iba en el Banco, éramos dos banes llenos de uruguayos. Yo era la única chilena. Llena de uruguayos. Uno era del BID. Ocho, el padre de mi hija, estaba becado en la Smithsonian, en la National Geographic. Mira. Antropólogo. Claro. Antropólogo físico, además. Paleontólogo, casi. Un antropólogo... Eso para que no digan que los que fueron a Woodstock eran todos unos reventados. Estamos hablando puros profesionales de... Pero un reventadillo. Reventadillo. Mucho... Mucho pitito. Habíamos vivido, Jocho y yo, en México, y en México se daba mucho la mota. La mota. Y baratísima, excelente. No quiero hablar de esos temas porque ahora esos temas están totalmente corrompidos. Todo el cultivo de marihuana aquí en Chile, esas quebradas en el norte donde se matan los unos... Y hay soldados de los narcotraficantes. Entonces, hablar con esta libertad de hace 50 años atrás, 60 años, No, 50. Eso es mala para las matemáticas. Ahora, pero se entiende justamente eso, ¿no? De los años 60 y 70 era completamente distinto. Eso. Y la gente de mi edad aquí también lo sabe. ¿Quién lo hizo hacer distinto? ¿Por qué hoy día...? La corrupción, el negocio de la droga, el narcotráfico. Ahora le echan veneno de ratón, le echan de todo. Hay gente que prueba un pito ahora y tiene unas jaquecas y cosas adictivas le echan, además. Yo en la reunión de pauta lo noté un poquito, porque noté a varios que estaban ahí... Yo dije, ¿qué les pasa? No, nada, nada, nada. Nada, fui para el norte, me dijeron. Chiquillos, sus propias plantitas, sus propios cogollitos en abril. Mira cómo sabe. Pero abril tiene un gollo mil. Claro, sus propios cogollitos en abril. No, he tenido plantitas, sí, pero ya no, ya no. ¿Nunca te dio la pálida? Y se ríe. Primero tengo un solo riñón y soy hipertensa. No, muchas, muchas veces me dio la pálida. ¿Y te da hambre también? Y claro, y comer dulces y dulces, pero estos temas no les gustan mucho. Bueno, hay de todo en la vida del Señor. Hay de todo en la vida del Señor. De lo que he leído de ti, hay algo que me llamó también la atención, dentro de este espíritu tuyo libre, que fue tener una relación abierta. Sí, con Jocho hicimos un... Jocho, tu marido. Sí, el único marido que tuve, pero es que yo no me quería casar, nunca pensé en casarme. Pero por cosas de papeles, Jocho había sido agregado cultural a Don Orem, de la Embajada de Uruguay en México. Aprovechábamos de beber y de llevarnos bolsitas con comida para la casa, porque era Don Orem. Jocho estudiaba Antropología. ¿Y cuál era la pregunta? Se me fue. De la relación abierta que tenía. La relación abierta. Ah, el casamiento. ¿Por qué fue? Bueno, a él lo becaron. Ajá. Él le ayudó a hacer incluso la sala de Antropología Física del Museo de Antropología de México. Mira. Y era, bueno, cruzó el Atlántico en bálsate, todo esto. Era una aventura, una persona, mis parejas en general han sido gente bien especial. No digo que sean mejores ni peores, pero muy especial que eran como para mí. Por un tiempo. Pero tiempos largos, 17 años estuve con Jocho. No se dice fácilmente. Sí, pero ¿cómo llegan a eso? Mira, vamos a tener una relación abierta. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se aborda ese tema? Toda la vida. Yo le dije, casémonos, Gaby, casémonos que va a venir mi mamá. ¿En serio? Y a mí, bueno, que me aguante como soy. No, Gaby. Y fue la beca que le dieron. Tú sabes que en los años 60 los chilenos no los dejaban entrar muy fácilmente a Estados Unidos. Claro. No sé si te... Es que ustedes son todos tan jóvenes que no sé. De verdad que era difícil para un chileno, Manuel de Sal, nunca milita en ningún partido, ni en la Jota, ni en ningún lado. Pero sí, siempre fui de izquierda, desde que nací. No hubo que adoctrinarme ni nada. Yo veía a la gente pobre y decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Desde niña. Sufría. Sufría, sufría. ¿Por qué nacemos para después morir y no ser nada más? ¿Por qué nace y la gente no tiene oportunidades? Porque hay un niño de mi edad que subía a la escalera con un saco de leña para la cocina leña que había en Valdivia en mi época. Que no había cocinas eléctricas ni de ganas. Soy del año 39 del siglo pasado. O sea... Ya, pero quiero volver al tema. Ya, pues vuelven al tema, por favor. Tráeme. Lo hablaron, se lo pusieron... Toda la vida. Yo le dije... ¿Qué implicaba una relación libre? Yo no me quiero casar. Nunca pensé en casarme. Yo no aguantaría una vida entera con un hombre. Había tenido experiencias sexuales antes. Tampoco... No quiero... Mientras esté feliz contigo, voy a estar contigo. Pero si ya después la cosa cambia, o tú cambias, o yo cambio, o conozco a alguien, tú conoces a alguien, no nos quedemos con las ganas. Dejemos fluir la vida. Y él era igual. Mira, éramos tan almas gemelas que yo creo que por eso no duramos más. Porque al final ya pensábamos todo igual. Decíamos las mismas cosas casi al mismo tiempo. Y al final la cosa se fue desgastando un poquito. Los últimos dos años, diría yo. Y eso de tener una relación libre, ¿cómo entran en esa ecuación los celos? Es que fíjate que tan libre éramos que elegíamos estar juntos sin nadie más. Pero cuando apareció alguien más en una gira, y ya, y por supuesto que se lo conté, y ya lo aceptó. Después él pasó en la balsa a Cali, que creo que te he contado alguna vez, bueno, lo he contado harto. A mí me lo contaste una vez. Sí. Pero acá no lo has contado, así que... Que una señora, después de la entrevista me dijo, señora Gaby, lo del desierto del Sahara ya lo ha cantado demasiadas veces. Digo, pero es que no me quiero inventar mentiras. Le digo, si yo me podría inventar unos cuentos maravillosos, pero quiero contar la verdad. Lo quiero contar la verdad. Permíteme un segundo, Gaby. Quiero contarle a Gaby y a ustedes que están en su casa y que nos acompañan cada noche acá en TVN, que hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en la área de la salud, el nitrato de potasio que está en la industria de la alimentación, las sales solares que son fundamentales en las energías limpias, en las energías renovables, no convencionales, y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, la electromovilidad tan importante en esta transición energética. Estamos acá esta noche a través de las pantallas de TVN con Gaby Hernández. Gaby, eso de la... ¿Y qué laboratorio tiene todo eso? SQM, son los productos de SQM. Es que no alcancé a ver, es que estoy ciega. Con las inyecciones en el ojo y todo. Absolutamente. Gaby, hablábamos hoy día con la reunión de Pauta, cuando estaban ahí con Dolores de Cabeza, el equipo y todo lo demás, sobre esto de la relación libre. Entonces, se dividió la conversación. Unos decían, yo no podría tener una relación libre. Otros decían, sí, es bueno, pero no sé cómo explicar. Y lo que se planteaban es si eso tenía riesgos implícitos. Claro que tenía riesgos implícitos, pero éramos tan felices juntos. ¿Eso lo hacían felices a ustedes dos? O sea, no eso. También, el saberme libre, también. No, es muy divertido. Yo me aburriría con un solo hombre toda la vida. Entonces, él se disfrazaba. Y tengo fotos. Teníamos una cámara de esas de Polaroid que recién habían salido. Entonces, yo llegaba de trabajar y el coche estaba disfrazado, por ejemplo, de pastor. Con un hombre. Otra vez estaba disfrazado de cosaco. Otra vez de hombre primitivo. Otra vez de árabe, con la sábana y una cinta. Nos divertíamos muchísimo. Qué notable. No, era una... Y mis amigos, tanto en México como en España, lo adoraban. Era un ser muy especial. Mis hermanas no dejan de hablar. ¿Cómo dejaste a José? ¿Cómo? ¿Te lo dicen? No, fue mutuo. Fue mutuo. Y de acuerdo, mutuo. No, no, tus hermanas te dicen que cómo lo dejaste. O sea, todavía. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y me separé el 82. ¿No lo han superado las hermanas? No, mis hermanas no lo han superado. Gabi, ¿qué pasó? Es que lo conocieron y lo amaron. Es que yo de escucharlo ya me cae bien. Y era muy lindo, además. ¿Qué pasó en Argelia? Yo tenía mi hija. Pero además tuviste una situación de peligro. De peligro he tenido todas estas. Imagínate, yo vivía sola en México a los veintitantos, veintipocos años, que fui con la pérgola de las flores, la carmela, la segunda carmela, etc. Me quedé y México en los años 60, todavía es peligroso, pero en los años 60 era... Para una persona, y yo a los veintitantos parecía como de 17, 18. ¿Te pasó algo alguna vez en México? Muchas cosas. Nunca me he sabido defender como gato de espalda. ¿Pero como qué? ¿Qué te pasó? Como gato de espalda. ¿Pero qué te pasó? Cuéntanos. Bueno, miles de cosas. Pero una de ellas era que un taxista le digo, lléveme por favor a Sonora, en la colonia Roma vivía en esa época. Vivía en la colonia Roma, que es preciosa, y la colonia Condesa. Lléveme a Sonora número 9, colonia Roma. Ya, veo que entra en el parque de Chapultepec. Yo le digo, no, colonia Roma, que queda cerca, pero para este lado. Y el parque de Chapultepec, tú has estado en México. Es enorme, enorme. Y se mete, y se mete, y se mete. Le digo, no, voy a la colonia Roma. Voy, voy. Y en eso, por suerte, pasa una pareja que atraviesa corriendo y tuvo que frenar un poco, porque no había semáforo. El parque de Chapultepec en la noche, porque yo soy nocturna, o era nocturna. ¿Qué serían? Ni siquiera tan tarde, serían las 12, que venía de trabajar o de algo, y tiene que frenar un poco, porque estos venían medio ahí. Ahí, y tuve que frenar un poco, y yo abro la puerta y me lanzo, y corro como en estas profundidades así, para adentro, y el tipo empieza a perseguirme. Pero ve que deja el auto parado, solo, y tuvo que volver al auto. Yo, en medio, tuve que caminar como dos horas para volver a la... Es que ese parque es enorme, y es... Claro, está la... ¿Conoces México? Conozco, conozco. Está la Diana, y ahí empieza el parque Chapultepec, que es gigantesco. Y la colonia Condesa está aquí, la colonia... y aquí el parque. Perdida como teniente bello. Qué terrible. No, ya, ya, terrible. Ya cuando estaba sola me daba lo mismo, caminando por la oscuridad, había senderos, y decía que ese tipo no deja el auto en algún lugar seguro y me siga. Llegué a mi casa como dos horas después, caminando, y caminando, y caminando, y caminando. Siento que Gaby tiene como tantas historias, podríamos estar aquí hasta las dos de la mañana. Pero además que no son tan interesantes. No, pero es el contrario, es muy entretenida de tu historia. Me encanta eso, porque además me encanta tu energía, lo he dicho muchas veces acá. Te quiero contar algo, a ti y a ustedes que están en su casa, realiza tus mantenciones a cero pesos. ¿Cómo van a estar a cero pesos? ¿En qué es en serio? Sí, es verdad. Parece que es cierto y es real. Si compraste tu Nissan desde el 1 de abril de 2021, del 2022, tienes mantenciones a cero pesos. Revisa las condiciones y agenda tu obra en nissan.cl. Yo lo hago, nissan.cl. Hay un tesoro de tu vida que te lo quiero presentar. Permíteme un segundo, por favor, Gaby. ¿Qué? Sí, un tesoro de tu vida. ¿Un tesoro de tu vida? Y ese tesoro de tu vida llegó aquí, a esta cajita que tengo yo acá. Ven, camarita amiga, aquí está. ¿Qué habrá acá adentro? Alguien se lo llevó. Por favor, me gustaría que lo veas y nos cuentes por qué eso para ti es un tesoro de tu vida. Ay, soy muy torpe. ¿Se abre? No, mira, de la cinta roja. De la cinta roja. Hacia arriba, eso. Y ahora lo puedes abrir. ¿Qué habrá ahí? Ah. Sí, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Eso es lo mejor. Cuéntale a la gente qué es lo que vemos ahí. Lo mejor que he hecho en mi vida es mi hija y hacer lo que mi alma me ha pedido hacer. Y me pidió, mira, me pidió, siempre quise vivir en un hotel sola, sin preocuparme de tener que hacer comida ni nada ni nada, y tener una hija. Siempre quise tener una hija. 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 Toda la vida, y vivir en un hotel y solamente trabajar en teatro, ir a conciertos, ir a ver jazz, ir a ver música clásica, y no preocuparme de pasar la aspiradora ni nada. Bueno, y lo mejor que hice, miren qué preciosura igual a Josho, que era muy bello. Linda. Era muy lindo. Y mi nieto, Clemente, que tiene 15 años, y fíjate que no vivo con ellos, ni influyo mucho en ellos, pero él tiene los mismos gustos que yo. Adivina cuál es su música favorita. El jazz. El jazz. Muy bien. ¿Y quién es el que le gusta más? El trompetista que le gusta más. Ah, bueno, después de conocer la historia. Pero yo no le he puesto, mira, Chet Bale, nunca. ¿Puedo haber sido tu abuelo? Mi abuelo. Claro, las leyes de Gregorio Mandel. ¿Cómo es la relación con tu hija? Excelente. Excelente. Hemos tenido peleas y encontrones como todo el mundo. Ajá. Pero ahora que ella tiene 50 años, y yo voy a cumplir 84, porque la tuve muy tarde, bueno, a los 30 y tantos años, nos llevamos muy bien. Me ayuda muchísimo en todo. Ahora ella es mi agente, o sea, ella me ve, porque yo es todas estas cosas de los pagos, de los contratos, de las boletas electrónicas. La parte más de oficina. Lo tuve mucho tiempo yo. Yo me hice una casa, me hice esto, lo otro, iba, peleaba con el arquitecto, peleaba con los... todo. Pero ya, ahora, ella me releva en todo lo que es latero para mí. ¿Y con el nieto? Muy bien, también. Es que somos almas muy gemelas. Somos almas bien gemelas. ¿Te sorprende verte reflejado en él? En los gustos, más que nada. Claro. Los gustos de personalidad. Él es más profundo. Se va más en la profunda. Ella tiene humor, por suerte. Es inteligente. Le gusta el buen cine. Le gusta la buena literatura. Lee bastante. Y sin... Somos parecidos. Somos parecidos. Y por eso nos llevamos bien y a veces peleamos también. Bueno, pero parte de llevarse bien es tener discrepancias, creo yo, ¿no? Parte de llevarse... Esto de tener la vida idílica... A él no le gusta que yo sea tan franca. Tan demasiado franca. ¿Te lo dice? Me lo dice. Me lo dice. Esto que me lo diga otra persona no me duele. Pero que me lo digas tú me duele. ¿Y cómo reaccionas tú ahí? Le pido perdón. Le digo, bonito, tú sabes que soy así, perdóname. Es que ya soy... Perro viejo no aprende gracias nuevas. Ya no voy a... La diplomacia no se me dio. Perro nuevo no aprende gracias... Perro viejo no aprende gracias nuevas. Y ya... Y sí. El otro día hubo una pelea. Se fue a su dormitorio. Yo estaba de visita. Pero le dije una verdad que yo creo que hay que decírsela. Y se lo tomó mal. Al rato volvió. Le tomé la mano. Nos miramos. Le dice, ¿me perdonas? Le dije, sí. Es más duro para 15 años. ¿Qué dice él de tener una abuela conocida, famosa? No tenía idea. Él no ve nunca teleseries. No ha visto nunca en su vida. Ya, pero... No, de verdad. Perdón. Perdón, canal. No, pero está bien. Pero te habrá notado él que te saludaban. Me fue a ver el Molly Bloom ahora. Ya, el que hablábamos. Y le encantó. La fue a ver dos veces. Mira. Se supone que es para mayores de 16 y él tiene 15. Bueno, acaba de cumplirlo. Pero es mucho más maduro que otra gente de 20. Bueno, ¿qué dice de ser...? Cuando era más pequeño, tenía como 10 años. Nunca había visto una teleserie, ni sabía. Lo fui a buscar una vez que tuve. Porque yo no soy abuela militante que va a buscar al nieto, que va a dejarlo, que va a... Y digo, ¿qué le hace...? No, 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 no. No, ni siquiera fui madre muy militante. Bueno, pero nos llevamos muy bien con mi hija. Y voy a un colegio que también fue horrible, porque terminó de la noche a la mañana el John Dewey, que incluso salió en las noticias, que ni siquiera le avisaron a la gente que iba a terminar ese colegio. Y lo fui a buscar y los niños... ¡Oh, la pituca sin nuca! ¡Lita, lita! Y Clemente, con los ojos como huevos fritos, así se... Muki, Muki me dice, Muki, ¿te conoces la... ¿Y por qué te saludan y por qué...? Con 10 años. Le dije, no, es que yo hice una teleserie... Ya había pasado incluso. Que fue muy vista porque era muy simpática. Y cuando la repitieron de nuevo, le dije, ve la teleserie. ¿Tú crees que la vio? Dos capítulos. Hasta ahí llegó. Estamos conversando con Gaby Hernández el día de hoy acá en TVN. Buenas noches a todos. Todavía nos quedan algunas cosas. Tengo un regalo para Gaby. ¡Qué lindo! Todo suyo. Hacemos una pequeña pausa. Miren qué lindos son. Son preciosos como la abuela. Linda. De regreso, atención, todo Chile, que este 12 de octubre parte un show imperdible. Jumbo y la Corporación Cultural presentarán el Gran Circo Isla Sana. Una maravillosa aventura donde descubrirás, junto a Jumbito, qué rico es comer saludable. Visitarán 18 ciudades de Arica hasta Puerto Montt. Así que compra tus entradas en circoislazana.cl y disfruta de este gran espectáculo en vivo. Mira qué maravilla las imágenes. Ahí está Janiván. Un saludo grande para él. Y en la vida no hay oportunidades que... Hay oportunidades, digo, que no se pueden dejar pasar. ¿Cómo es la que te voy a contar ahora? Porque ya comenzó el Ciber Dentel, el Ciber Dentel aprovecha hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. 60% de descuento en equipos y accesorios. Paga hasta en 24 cuotas sin interés y recibe con despacho, sin costo. Ofertas exclusivas en entel.cl. Entel contigo en todas. Qué notable. Entel, que también está con nosotros, con Gaby Hernández, una mujer que habla cinco idiomas, además. ¿Cómo? ¿Hablas cinco idiomas? Eso dije una vez para tener uno. Eso dije una vez para tener un trabajo en Washington, en una boutique exclusivísima que se llamaba Papagalo, donde iban todas las hijas de los Kennedy a comprarse los Papagalo. Habían esos famosos como balerinas en esa época que eran los Papagalo. Y entonces, con una amiga uruguaya, fuimos y yo le dije, que es verdad, yo hablo inglés, español y francés, porque tuve buenas bases en el colegio. Correcto. Porque nunca estuve en colegios particulares. ¿Tres idiomas? Tres. Y entonces dije, italiano y portugués. Hablo cinco idiomas. Porque si alguien me habla en italiano o en portugués, por supuesto, para pedirme un par de zapatos, por supuesto que voy a... Nos vamos a entender. Nos vamos a entender. Mira, nosotros le entregamos a todos nuestros invitados un regalo de emprendimientos y queremos que cada emprendimiento tenga que ver con nuestro invitado. Y lo que tengo acá es de Maison Monnet, pastelería y chocolatería de autor. El Instagram es Maison Monnet-bajo. Ahí está en pantalla. Y esto, mira, lo voy a abrir para que lo puedas ver. Pero no te voy a convidar. No, no. Son todos tuyos. Es para que creo que los veas y que los disfrutes porque es chocolatería de autor. Lo voy a ver porque los bombones siempre... Ahora son como con figuritas. Mira qué lindo. ¿Viste? Ah, no. ¿Qué dije? Como satélites, como mundos, como todo. Oye, faltan algunos, ¿ah? ¿Cómo le sacaron? No, tan desordenado. No, tan desordenado. Tan desordenado, nada. Oye, quiero decirte que a tus 83 años tienes una guía envidiable. Voy a cumplir 84 en enero. ¿Qué día de enero? 15. ¿Igual que yo? 15 de enero, Capricornio. Ahí está. Bueno, ¿y el hijo de Alejandro Guillén? También. 15 de enero. Mi sobrino. Y va a descanse Julio Videla, también el 15 de enero. En fin. Exactamente. Paulina Urrutia. También el 15 de enero. 15 de enero. Y así vamos a seguir toda la noche. Ustedes vayanse nomás. Muchas gracias a todos. Y seguimos nosotros acá con la Gaby, recordando que en Mana son 15 de enero. Será hasta mañana. Cuídense. 15 de enero. Y Juan Gutiérrez también. Y Juan Gutiérrez. Y Juan Gutiérrez. Y Juan Gutiérrez. Y Juan Gutiérrez. Y Juan Gutiérrez.